Máxima Potencia, pero con el nombre de Potencia Rap. Hicimos un nombre en cuanto a jingle de televisión, radio, etc. Fuimos contactados por el señor Jaime Querol para hacer lo que es, como aquí se conoce, el Merenhaus. Y decidimos no dejar atrás lo de Potencia Rap y mezclar con el merengue. Y le pusimos Máxima Potencia. Ese tema que está sonando de fondo, ¿cómo se llama? Ese tema se llama Esa Chica, al cual tenemos un video. Ok, vamos a poner un poquito el video, vamos a disfrutar un poquito el video. Bajamos luego con la entrevista, mientras tanto. Me imagino que el video no tiene ninguna escena fuerte, ¿verdad? ¿O la tiene? Una cuanta. Ah, no, no, si tiene unas cuantas fuertes, no. No, pero fue un video realizado en la playa. En la playa, en bikini, en la muchacha. Exactamente. Muchacho, tú crees que nos sigues, Ren. Pero mientras tanto, este tema ya está colocado en todas las radios, pero en el plano ya fuera de Santo Domingo, ¿se está haciendo el trabajo promocional? Sí, gracias a Dios tuvimos nuestra primera gira por México, más o menos lo hemos dicho en varias ocasiones. Tuvimos nuestra primera gira por México, lo cual nos sentimos muy contentos de nuestro sello Universal Music Latino. Hicieron un trabajo muy profesional allá en México. Debutamos en Padrísimo Internacional allá en México. Y tuvimos un apoyo tremendo de parte de los mexicanos y toda la prensa mexicana. Me imagino que ese viaje a México es producto del trabajo que realizaron con el otro grupo. Porque ya con máxima potencia lograr tantas cosas tan rápido, como se hace un poquito cuesta arriba. Si supiera que no, porque anteriormente difundíamos lo que es el rap, pero ya personal, eso era prácticamente teníamos un hobby. Wilfredo, teníamos una agrupación de rap, pero no hacíamos música comercial, diríamos, o cosas para el público, sino hacíamos rap solamente. Entonces ya máxima potencia. Realiza 10 temas que son diferentes a lo que hacía potencia rap. Ok. Tenían como conocimiento que ese era el merengue. Vamos a colocar en pantalla algunas de las fotografías de las revistas. Estas son una publicación en la revista TV y Novela, que tenemos aquí. Máxima Potencia, aquí abajo. Aquí está. Dice, Universal Music Latino lanza un nuevo tipo de Viagra. Ellos son dos chicos y una chica espectacular, que bajo el nombre de Máxima Potencia le levanta el ánimo a cualquiera. También tenemos Cosmopolitan. Estados Unidos, aquí está también Máxima Potencia. Aquí arriba está. Hicimos un trabajo fuerte allá en México, lo cual no tomaron muy en cuenta, en Furia Musical, en TV Guía de Puerto Rico también. Y nos sentimos muy contentos con el apoyo que nos ha dado los dominicanos aquí. Pero parece que el trabajo ha llegado, porque este tipo de revistas, ponerlo usted de ahí, con unas buenas fotografías y unos buenos escritos, es una demostración de que su música llegó, su música está ahí presente. Sí. ¿Y qué planes tiene? ¿Hay presentaciones en que la gente pueda disfrutarlo directamente? Sí, tenemos presentaciones. Estaremos en el malecón, en la tarima. ¿Tú trajiste el itinerario? Sí. Tuve que traer un itinerario para poder decirlo. Estaremos en la tarima de Rayo Universal allá en la avenida del Puerto, domingo a la noche. Y el 3 de marzo estaremos en el carnaval de Barbel de Mao, que el tema del carnaval de la alegría, que es de máxima potencia, fue escogido allá para el carnaval. Para el carnaval nacional. Nos sentimos muy contentos con el apoyo que nos dieron las personas de Boca Chica, con el concepto de arterión que tuvimos junto a los Toros Band. Nos sentimos muy contentos y las personas de Bonado también nos apoyaron mucho. Esperamos estar pronto por allá. Y el próximo domingo, queremos decir que estaremos, el próximo domingo 21 de marzo, estaremos en Baní, en la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Y los teléfonos de contrataciones de máxima potencia son el 395-4202 y el 563-5446. La suerte lo invitamos por una entrevista. Si a tocar aquí nos dan el peligro. Franklin Medina Productions. Franklin Medina Productions. Gracias por estar con nosotros en Máxima Potencia. Sigan trabajando y sigan aquí contando con lo que es la base de TV Revista para su trabajo. Gracias, gracias. ¡Gracias!